John Vásquez y su deseado es salir campeón con el Deportivo Cali Cali se ilusiona con otra victoria ante Independiente de Medellín Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, estamos aquí con esta noticia de John Vásquez Queremos salir campeones con el Deportivo Cali Y para eso trabajamos fuertemente El atacante del Código Azucarero atendió a GolCaracol.com Expresó los objetivos que se tiene trazados con el club Deportivo Cali News y su participación miga colombiana 20-21 semestre 2 Tras su victoria 2-1 contra Santa Fe en el estadio Nemesio Camaño Campín de la ciudad de Bogotá Uno de sus pilares de la parte ofensiva John Vásquez Habló para GolCaracol.com Ese partido me dejó muy contento Bogotá-Santa Fe no era difícil Pero fuimos con terminación para ganar Tenemos creo que ese es el camino Expresó entrada en la charla El atacante cartaginero es una de las principales armas para Alfredo Aria Quien espera por fin levantar Tan anhelada historia con un azucarero Que ha sido esquiva hasta el momento Este domingo Cali recibió la visita independiente de Medellín En otro duelo importante en el inicio de la campaña para los Cali Esta vez será en condición de que el Vásquez se prepara de la mejor manera para seguir en la senta Del gol ¿Qué mejorar para ratificar el buen inicio del torneo en las finales? En todos contra Todos siempre estamos arriba Hacemos unas presentaciones y en las finales el equipo cae Pero eso hay que trabajar más fuerte y duro para lograr los objetivos ¿Cómo tomó la llegada de Harold presión al Deportivo Cali? Harold es un goleador Él ya hizo historia con el equipo y esperamos que se repita Viene de aportar su granito de arena para que salgamos campeones ¿Puede jugar con los dos mismos tiempos en el frente del ataque? Yo soy jugador que se puede cooperar con Harold y el sistema que diga el entrenador Yo dependo de jugar como estemos para que él se quede siendo como el referente de ataque No hay ningún problema ¿Qué se ha dicho con preciado? Hemos hablado Pero sabemos que no hemos tenido ganado nada Nuestro objetivo ahora es llegar lejos en las finales Para final de año celebrar todos juntos el título de la liga Un mensaje para la hinchada John Si la hinchada quiere darle campeón nosotros más Somos los jugadores Estamos trabajando duro para poder hacerlo ¿Dónde se ve en el futuro? Yo quisiera jugar en el fútbol exterior Representar a mi país Pero ahora solo puedo decir que quiero irme a Europa Pero tengo que encontrarme en el Cali Así que es mi presente Pues bueno gente Esas fueron las palabras de John Vázquez Que quiere salir con el Cali Campeones de semestre Sea como sea Y también Hablo para Gold Caracol Sobre dejar el preciado Su futuro y un mensaje para los hinchas Así que pues Bonita Bacano que todos quieran salir campeón Si todos lo sueñan Y nos trajan día a día Y ya nos partió decisivos Le meten la garra Y salen campeón Digamos que es Es un buen trabajo de Alfredo Pero primero hay que ir peldaño Tras peldaño Y después de si ver De aquí a Octubre Para ver cómo van las cosas Si el Cali Si está para candidato Para ser campeón O no Ya el tiempo Lo dirá Cali se ilusiona Con otra victoria Ante Independiente Medellín Bueno gente Empezamos con esta siguiente noticia Dice así Deportivo Cali Se ilusiona Con otra victoria Palma seca Frente del team Espectativas Por otro De los juegos Atractivos De la segunda fecha Haberle ganado Santa Fe En Bogotí Enfrentarse Domingo A las 8pm Al Medellín Tiene un con muy buena Motivación Al plantel Deportivo Cali Que en su Esa día Palma seca Espera sumar Un nuevo triunfo No hay duda De que trata De uno de los partidos Más llamativos De la segunda fecha De la liga Best Play Semestros 2021 Y como tal Los dos técnicos Acudirán A sus mejores fichas En el local Que se conciende Una paternidad Sobre poderoso Gastón Rodríguez Se ha expulsado En el cierre Partió en Bogotá Y desahogó La margarita Entre Michael Ortega Franco Torres Gilgunio Y Daniel Luna Decisión Que se conocerá Unas horas Antes del encuentro De resto No habrá ninguna novedad Respecto Al elenco titular Que derrote A los Cardenade Ya que la idea Del timón Y el charrú Es consolidar Su grupo base En función ofensiva Volverá a estar Harold Preciado John Pasqui Que en Velasco Jugador Que a pesar De la resistencia Que tiene La afición Ha recibido Todo el respaldo El entrenador Siempre vamos El equipo Pensando en los mejores Y como defiende Escudo que tengo aquí Mientras Velasco Sea mejor Que los que están Al lado del compitiendo Va a jugar Velasco Cuando ya haya Uno de los Que lo haga mejor En las prácticas De entrenamientos Va a jugar ese Arias añadió Que es de la cantera Es del Cali Creo que siempre En la vida Lo hacemos naturalmente Tenemos más paciencia Con nuestros hijos Que con los otros Acá Se da un caso especial Y raro Pero no es de ahora En estos días Mira la formación Del Tolima Los dos laterales Son formados acá Pero acá no los quieren No sé por qué Pero fueron campeones Cuando los deberíamos Proteger ante el primer error Son nuestros Acá es el al revés Es algo para replantearse Es aclaro que Independiente Medellín Monta dos bloques De contención y defensa En los que los jugadores Como Germán Gutiérrez Andrés Cadu Y Andrés Requi Tienen gran connotación Mientras que la generación La resuelta Sebastián Hernández Vladimir Hernández Y Javier Reina Así como el poderoso De su ataque En el argentino Puletic Leonardo Castro Y el es de la América De Ibercambindo Tato en el pre-deporte Ocalía Cinco partidos Invicto Ante Independiente Medellín en Liga Tras victorias Dos empates En la racha más larga Desde los siete partidos Sin derrota En 3 de diciembre El 2014 Y de junio El 2016 Cuatro triunfos Y tres empates El cuadro verde y blanco Comunas Se dice encuentros Sin empates En el certamen Cuatro y tres Dos empates Su último Y Wenda Fue antepasto Como local En marzo del 2021 Como local Ligo de Play Cali Promedia 7.9 Remata Seguidos por partido El registro más bajo De un equipo En la competición Para el estadio Palmanseco En el deporte calibrado 8pm Transmite Wines Por árbitros Alexander Ospina De Quinti Existente John Gallego De Caldas Y Mario Tarache De Casanare Probable formación De Deportivo Cali Guillermo de Amores Juan Camilón Julio Hernán Menos Jorge Masilla Darwin Andrade Joan Valencia Andrés Colorado Michael Ortega O Franco Torres Kevin Velasco John Vázquez Y Harold Preciar Pues bueno gente Pues lo que se viene hablando Es que el Deportivo Cali Quiere sumar Otro triunfo Ante Independiente Medellín Y pues Los números Lo avalan Pero tampoco Aferrarse a la estadística Porque siempre dicen Que los números Van para romperse El Cali Quiere seguir Aumentando esa Cifra De no partidos Partidos Contra Independiente Medellín Así que esperemos Que le vaya muy bien A todos los que jueguen Tanto los que salgan Como de suplentes A la cancha Y los titulares Hagan un buen partido Como si una Contra Santa Fue en Bogotá Y Nos llevemos Los tres primeros puntos De Casita Así que pues Muchos éxitos Y Deportivo Cali A derrotar A Independiente Medellín Bueno gente Hemos llegado Al final del video No olvides de como siempre De darme un like Comenta y suscripción Seguirme en todas Mis redes sociales Acá abajo En la parte Baja en la descripción De este video No olvides de como siempre A la campanita Para que Youtube Te notifere Cuando estés subiendo Un video nuevo Como este Y Muy importante Suscribirse Así me ayudan A llegar a los 600 subs En el canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Chao 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 Gracias por ver el video.